No le peguen a la... ¿Por qué? ¿Qué es eso? Déjalo, papi. ¿Qué es eso? Si uno toca eso, ¿qué pasa? ¿Lo vio, güey? Yo nunca he visto un pulpo. Yo nunca he visto un pulpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Un poco. Un poco. ¿Esa pelota que él acaba? Esa pelota. No. 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 ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mami! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Mami! ¡Santáculos! ¡Mami! 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 ¡Oh! ¡Se está jugando! ¡Oh! ¡Se está jugando! ¡Oh! ¡Se está jugando! ¡Mami! ¡Mami! ¡Vamos a ver otra cosa!